Conociéndonos en el país, esto abriría para un proceso de corrupción para que estos contratos sean negociados previamente. El artículo 148, el comité de deuda, todos son del Ejecutivo, eso no puede ser posible. Está el presidente o su representante, está el secretario de planificación y está el ministro de finanzas. Tendría que haber otras instancias, la Asamblea o algunos otros organismos tendrían que tener participación, porque el endeudamiento no es que es sólo el Ejecutivo responsable, es el Estado ecuatoriano. Por lo tanto, tiene que haber otros actores que participen en ese comité de endeudamiento en el artículo 148. En el artículo 171, el Sistema Único de Cuentas, esto es violatorio, porque el IES, la banca pública, las empresas públicas, se vulneran las autonomías, gasto puede financiarse con fuentes temporales, se profundiza los desequilibrios. El artículo 176, la liquidez del sector público, el uso de la liquidez del Banco Central y Finanzas, sólo el ministro manejará y administrará el excedente de la liquidez. Este uso de reserva libre de disponibilidad crea desequilibrio, sólo el ministro estaría en capacidad, si hay excedentes, ver qué se puede hacer. Yo creo que tiene que, en este sentido, trabajar ese comité, pero que esté constituido por otros sectores más. El artículo 176, perdón, el título 3, la transparencia fiscal, hay mucho bla bla en torno a la transparencia fiscal, y hoy ese ministro de Finanzas, yo quiero señalar ese ministerio de Finanzas, que tiene que poner ya en la página web todos los datos, no los tiene, por lo tanto, dejemos de tanto bla bla en el capítulo 3, tiene que claramente determinar que la transparencia, no es cierto, se requiere una institucionalidad sólida y sobre todo sanciones fuertes para quienes no cumplen con esa transparencia. Y más allá de hablar de la participación ciudadana y de la transparencia, claramente debe determinar a los funcionarios con sanciones y no solamente hablar capítulos, en este caso artículos, simplemente que tengan incoherencias y que no lleguen a la práctica. La disposición general quinta, donde se acepta que el procurador acepte otras jurisdicciones, esto es inconstitucional, porque podía viabilizar la soberanía, es decir, hoy puede ya irse hacia otros, aceptar como en el contrato con China, o sea, se zafa de los unos y se va hacia los otros, o sea, eso es incoherente, creo que ahí debe marcar la claridad que la ley plantea, que solamente en la jurisdicción ecuatoriana tienen que procesarse todos estos conflictos o litigios en el ámbito que se den con las empresas privadas, públicas o extranjeras. La séptima, en este caso la disposición transitoria séptima, el sistema financiero, el encaje bancario con papeles, eso crea un grave riesgo para el financiamiento del presupuesto y sobre todo del sector bancario. En conclusión, tengo algunos otros temas más. Un modelo insostenible es lo que determina esta nueva ley, con altos costos, resquebrajamiento de las metas de planificación destruirán las finanzas públicas. Le estamos sometiendo una planificación a unas finanzas que no están controladas, por lo tanto los dos tienen que tener equilibrio, no someter el uno al otro, pero aquí se está poniendo la planificación sobre las finanzas, donde no hay garantías. Tenía algunos otros elementos que lo he pasado, pero quiero reflexionar simplemente para concluir. que tire la primera piedra quien está libre de culpa. Hoy nos rasgamos las vestiduras, los unos acusando a los otros de golpes de Estado y ahora de crímenes de Estado. Yo creo que la Asamblea Nacional, ¿quién está lanzando? Diga quién no somos culpables del caos que vivió el país y del caos que puede venir nuevamente. ¿Quién es el responsable del 30 de septiembre? ¿El presidente? ¿Interrogante? ¿La Asamblea? ¿Los policías? ¿Los militares? ¿Quiénes somos los responsables? Creo que todos tenemos manchados nuestras manos de sangre, porque pudimos dar una respuesta y no la supimos dar. Por lo tanto, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El corazón entendido busca sabiduría, mas la boca de los necios alimentan las necedades. Creo que necesitamos reflexionar en estos momentos. No necesitamos un héroe que venga aquí a decir qué tenemos que hacer. Necesitamos una sociedad, hacer un llamado a la unidad. Lo que decía Mandela, llamar a que sumemos, no a que restemos, no a que excluyamos, a que nos escuchemos y sobre todo nos reconciliemos. Un pacto nacional es lo que amerita en estos momentos. Una agenda mínima es lo que amerita. La respuesta de la Asamblea tiene que ser clara y transparente. No de hagamos bla, bla, bla. Hagamos, demostremos con hechos. Hoy es la posibilidad de reivindicar esta Asamblea. Hoy es la oportunidad de honrar a esos muertos que estuvieron ahí. Son 12, son 13. Bosco, Huizuma ya son 13, 14. Saldo negativo. Y en ese contexto quiero hacer un llamado a la Asamblea Nacional de que nos dejemos de discursos y sobre todo actuemos con hechos. Aprobemos leyes que beneficien al país y no convulsionan al país. Muchas gracias, presidente.